Esta tarde, debe estar comenzando ya, es el juicio de coerción a Tecachi. Un artista, han bajado la marea, ¿verdad? Pero es un artista que está allí en La Vega, se lo quieren conocer. Un artista que la fiscalía se ha acogido con él. Ha sido poco imparcial. O sea, ¿cómo se dice? Poco prudente. Porque para lo que sucedió con Tecachi, no el juicio, lo que sucedió con Tecachi, no es como para mantenerlos presos tanto tiempo, cuando con una fianza pudo haber salido. ¿Pueden entender? Pero el morbo de algunos fiscales de allá de La Vega, lo mantienen así. Pero el caso de Tecachi fue una riña. Le dio una pecosante y le dio otra cosa y ya. Yo creo que eso lo pasó de ahí. Todavía no se ha mostrado a Tecachi dando golpes. Tecachi tiene cuatro pies. Sí, un inquietito. ¿No llega a cinco pies de esta altura? Sí. Y es un alfayique flaquito, más flaco que yo. Ay, Dios. ¿Entiendes? Y pudo con esos sombrazos, que son hombres grandes todos. Sí, habrá pasado por aquí. Y no hay una sola foto de él dando golpes o peleando. ¿Pueden entender? Son cosas muy, muy extrañas. Solo dicen en el celular, esas cosas. Pero ¿qué se le va a hacer? Es un caso, no estoy defendiendo a Tecachi, ni a ninguna pendejada de esas. Yo no sé quién es Tecachi. Pero a veces exageran con los casos. Ustedes saben que hay una... ¿Recuerdan a Nati Natacha? Sí. Claro. Pues a la hija de Nati Natacha, la materialista, le dijo Cacona. Ay, Dios, jefe. ¿Qué? Ay, por Dios. ¿Qué? Que tenía la cabeza muy grande. Ay, Dios. Porque las comunicadoras, las artistas que quieren que le acabe a la familia, que la tiren a las redes. Solo basta con que la tiren a las redes, ¿verdad? Al Instagram, en la foto y todo, para que se la acabe. Uno la elogiará, pero otro se la acabarán. Pues Paris Hilton, la multimillonaria de la socialité, pues ella tiene una hija, un hijo. También le llaman Cacón. Míralo ahí. No es una invención, pero es un niño lindo. Que ella lo dio, no fue el vientre de ella. Si yo ya alquilo un vientre de alquiler para que le pariera a ese niño. Es posible que lo de cabeza grande saliera a la mamá a la que lo parió. Porque ella no tiene ese rango, ni el papá tampoco. El caso es que le están diciéndole Cacón. ¿Verdad? Igual que le decían Cacón al otro. Y algunos han dicho que sí es que tiene hidrocefalia. La gente es cruel. Y de verdad sin el pecho. Hoy tendríamos a la licenciada Perla Abreu. ¿Verdad? Respondirle todo lo que es. Eso tiene las redes. ¿Es así porque lo tiró en las redes? No fui yo. Mírenlo ahí. No, claro. ¿Eh? Claro, fue ella. Fue ella. Ahora, busquen los comentarios que están aquí debajo de esa foto. Sí. Traspiando, acabando con ese niño. En vez de acabar con él. ¿Entiendes? Vamos a la pausa. Sí, sí, sí. No, 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 no. No, no. No, no.